Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy tu amigo Lucas y estoy súper emocionado porque va a comenzar la semana familiar para niños y sus familias. ¿Vas a participar amigo? Espero que sí, va a estar súper padrísimo. Va a ser todos los días de esta semana a las 11 de la mañana. ¿A qué hora? Sí, a las 11 de la mañana. Todos vamos a participar. Va a estar muy padre. No te lo pierdas. También aparte vamos a tener varias actividades muy entretenidas para toda la familia. No te desconectes amigo. Bueno, pues entonces quedan invitados. Nos vemos. Nos vemos mañana. Bye. Chau.